Pa' gastar son los billetes, pa' gozar son las mujeres Si solo un puño de tierra te llevas y cuando te mueres Pues hay que pasar la vida, cada quien a como puede Ya apenas empieza, vamos a dar una vuelta Cerveza, vino y perico, yo traigo en mi cabrioleta Que me dice, compadrito, me diga que se aprieta